Detesto esta noche, quiero respirar Detesto mis sueños, quiero despertar Me siento atrapado, me puedo asfixiar Don't wanna be lonely, just wanna be yours Es tan oscuro estar sin ti, todo es tan borroso Me hace tanto mal, se vuelve peligroso Sálvame ya, si estoy sin ti no sé quién soy No sé quién soy Son hoy mi no llorita, mi se pasa acá, son japonés Hay tu taña, mi honda en ti, hay lucero, cancha original Dame tu mano y ama, pa' guay, pa' guay Suya Shani, muri nikita, da Dame tu mano y ama, pa' guay, pa' guay Suya Shani, muri nikita, da Dame tu mano y ama, pa' guay, pa' guay Suya Shani Dame tu mano y ama, pa' guay, pa' guay Suya Shani ¡Muy bien! ¡Quiyan Kanchari, causa Ainchina! ¡Ya no me deja pensar! ¡Causas un vacío tan grande en mí! ¡Ya no pago hay cunan tuta! ¡Ya no pago hay cunan tuta! ¡Ya no pago hay cunan tuta! ¡Kaiwa, bambos, huynipihan! Ya no pago en una tuta Caipi canki Me salvas a mi Borrando lo malo con solo tus manos Me salvas a mi The best of me Ni un japa canki Te siento en lo alto con solo escucharte Así cuida de mi Sujo en mi no llorita Y si pasa el cajón Japa rita Caipita ñapi Han doyí Caio cero cancha rígida Dame toma no ya na pago en 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 pago Como soy, hacerme llegar al cielo Por darme al corazón Por sacarme de esta prisión Por calmarme de este dolor Por despertarme de esta ilusión Pues cada vez que te pienso Iluminas todo mi interior Fawai Dame tu mano yana Fawai Fawai Suya shanimora y nikita Dame tu mano yana Fawai Fawai Suya shanimora y nikita Fawai Uuuuuuu Demi 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 Sii ma da Hau wa mou aki Jai suu kika wuan yus kaya Asha ¿Viva una dada? ¿Viva una dada? ¿Viva una dada? ¿Viva una dada? ¡Suscríbete al canal!